Oye, May, la tecnología sin duda nos ha ayudado a una cantidad de cosas. Yo sé que tú eres una de las personas que les encanta tener aplicaciones útiles. O no tan útiles, uno a veces tiene que hacer ahí como... Ocioso, ¿no? Ocioso. Pero yo sé que esta les va a encantar sobre todo a las personas amantes del café. Agenda Cafetera es una aplicación especializada para todos los caficultores. ¿De qué se trata? Bueno, ahí podrán conocer todo el proceso, desde la ciendra del café hasta que llega a los hogares colombianos. Yo sé que a ustedes les va a encantar porque también pueden disfrutar y aprender todo lo relacionado con el café. Iniciar el día tomando café es una costumbre arraigada en muchas partes del mundo, sobre todo en Colombia. Pero antes de probar una taza, su producto ha pasado por muchas manos y procesos. Por eso esta novedosa aplicación Agenda Cafetera permite seguir el paso a paso del famoso grano para obtener un mejor resultado. Agenda Cafetera es una aplicación móvil y web que utilizan los caficultores para hacer un seguimiento a sus actividades en el proceso del cultivo. Les ayuda a organizarse, a llevar un registro de la información, de todas las actividades que realizan en campo. Y al final pueden tener unas métricas interesantes, pueden comunicarse con el extensionista que es el que le da toda la asistencia técnica. Y les ayuda a mejorar procesos productivos. Lo importante aquí es que ellos puedan tener una mejor calidad del café, una mayor productividad y que al final con estas herramientas las nuevas generaciones puedan convertirse en esos empresarios caficultores que llevan todos sus procesos de manera ordenada y de forma, digamos, tecnológicamente en cada uno de los procesos. Aunque las prácticas tradicionales han logrado excelentes resultados, con la ayuda de la tecnología y la inteligencia artificial, sus procesos pueden ser más eficientes para dar como resultado una mejor cosecha. Si bien ellos tienen un conocimiento que es muy importante, esta aplicación no viene a quitar ese conocimiento que ellos tienen, sino más vale a reforzarlo y a entender que si ellos ese conocimiento lo empiezan a, digamos, a generar una trazabilidad, un seguimiento y un registro. Y eso pues al final son métricas que a ellos les interesa y que les sirve para mejorar sus procesos y que año a año produzcan un café de mayor calidad y que tengan una mejor productividad. Una aplicación que proporciona información en tiempo real para mejorar los procesos de cultivo y la conexión con los proveedores. Además, los proveedores, pues lo que queremos es que los caficultores puedan encontrar en esta plataforma los proveedores de insumo de acuerdo a su zona. Entonces, al tener esos proveedores a la mano, uno les permite a los proveedores pues llegar más fácilmente a los caficultores, poderle poner el producto, el insumo o la herramienta en su finca y que se genere pues una alianza estratégica y una comunicación directa entre los proveedores y los caficultores. David Meneses extiende la invitación para que conozcan más de las nuevas tecnologías que aportan a la elaboración de un oscuro y delicioso café colombiano. Todos los caficultores pueden descargarla, está disponible en Android o en iOS, es decir que desde su dispositivo móvil, ellos lo que hacen es ingresar al Play Store o al App Store, buscan Agenda Cafetera y la pueden descargar. Aquí tienen las funcionalidades básicas, pueden hacer el mismo seguimiento de su finca, análisis de broca, de roya, pronóstico de cosecha, todo el proceso, digamos, productivo. ¡Gracias!